Investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenadas, ICS, explicaron que el fenómeno que se registró en días pasados en la playa Los Frailes, no tuvo nada que ver con la actividad sísmica, pero sí a la topografía de la bahía de Los Frailes. La topografía interna, donde si queda atacada, hay cañones submarinos, que el sedimento, la arena que arrastra, se va por esa parte y se puede perder una gran cantidad de la arena que transporta el oleaje al hacer ese fenómeno erosivo de la playa. Entonces, lo que estamos observando es una gran cantidad de material arrastrado de la superficie hacia la parte del mar. José Ángel Amador vivió en carne propia el fenómeno. Dijo que fue cuestión de segundos para que desapareciera parte de la bahía. Primero, ahí en la orilla, ahí se comenzó el agua como a hacer remolino y de repente ya se comenzó la arena a irse hacia abajo. Unos dos metros por minuto más o menos comenzó a irse la arena. Y ahí enfrente había una huella donde dejaban una lancha ahí y se fue. Había más o menos unos 100 metros de distancia ahí de la orilla, como estaba antes, hacia la huella. Y se fue. Y de ahí comenzó, ahí en la orilla de la playa, hacia adentro irse toda la arena. Investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y CIMAR se encuentran en estos momentos realizando algunas mediciones del área para determinar con exactitud el suceso, por lo que Meganoticias lo mantendrá informado. Con información de Gabriel Camacho, Toño Cervantes, Meganoticias.